Estos 400 mil pesos llegan porque nosotros habíamos hablado con el señor gobernador en el año 2018 de nuestras deudas con la FIP y con las obras sociales de los empleados y que en ese momento no podíamos cumplir y que peligraba el funcionamiento. Como también le pedimos el edificio, el señor gobernador inteligentemente nos pregunta si realmente podíamos seguir funcionando porque no se puede edificar si nosotros dentro de seis meses o un año cerrábamos el centro, que no es la idea. Entonces nosotros le decimos que la deuda nuestra es más o menos de 400 mil pesos, ya nos habíamos puesto al día con el alquiler, el dueño nos obsequió seis meses de alquiler. Entonces todo eso nos favoreció, fuimos mejorando la situación, estamos al día con los empleados, le hicimos conocer eso, le mandamos todos nuestros movimientos mensuales y entonces nos mandan ese subsidio de 400 mil pesos para cancelar las deudas. Y de ahí marchemos, lo bueno es que el proyecto de edificación ya está en infraestructura, de ahí hay que esperar. ¿Qué otros planes tienen para este año y que planifican desde el gobierno para el centro de Día Alas? Bueno, está difícil comenzar, no sé si vamos a poder comenzar, pero también hay un programa Santa Fe Más que nos ofrecieron, que ya está toda la documentación en la oficina que corresponde, que es preparar los concurrentes para un oficio, las chicas eligieron panificación, está muy lindo, son nueve meses de formación, el mismo personal del centro los forma, todo tiene su dinero para los chicos también. Es interesante porque tengo entendido que van a manejar una tarjeta y bueno, eso va a permitir que sepan manejarse en el cajero. Y después, bueno, nos dedicaremos a hacer prepisa, si las chicas pusieron prepisa, tallarines y masitas creo. Y bueno, eso, falta algo de documentación que aún la contadora no nos entregó algunos balances que nos están pidiendo, pero está todo en marcha y una de las preocupaciones del señor gobernador, me transmitió Luisina Giovannini y Pablo Fiore, es estar cerca del centro de Día, no solo nuestros, sino de los centros de Día del departamento. Entonces, bueno, estamos cumpliendo con todo lo que nos piden y expectantes a ver qué pasa.